Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase de Taekwondo. Mi nombre es Vicente y soy monitor de esta disciplina en la Corporación de Deportes de Puente Alto. Bienvenidos a una nueva clase. La clase de hoy vamos a seguir haciendo trabajo técnico, trabajo de desplazamiento, pateo, algunos golpes. Y bueno, para iniciar la clase un poquito de calentamiento y trabajo físico. Así que eso, vamos a iniciar de inmediato, vamos a ir trabajando algunos ejercicios sencillos por tiempo para ir activando nuestro cuerpo. Vamos a trabajar cada uno durante 30 segundos. El primero, favorito, clásico para empezar, jumping jacks. Separo pies, brazos arriba y mantengo durante el tiempo. Vamos, 3, 2, 1, sit chat, comenzamos. Vamos suavecito, empezamos con el calentamiento. Eso, mantenga, vamos. No lleva a nada. Eso es. Muy bien, suelte piernas, arregle el traje, aproveche de descansar. Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Ahora voy a hacer un pequeño skipping y mientras tanto muevo los brazos como si estuviese pegando. Voy cruzado, se elevo, pierna izquierda, golpeo o simulo el golpe con la derecha. Y me quedo en el lugar, suavecito, ¿sí? Vamos, 3, 2, 1, sit chat, vamos. Eso, en el lugar. Mantengo, ritmo constante. Vamos, vamos, vamos. Eso, vamos, vamos. No queda nada, vamos. Eso. Suelte. Descansamos. Muy bien, ahora en el lugar. Trabajamos sentadillas. Lento, con calma. Reparo, ancho, cómodo. Bajo hasta donde pueda. Y subo, ¿sí? Lento y subo. Solo eso. Vamos, 30 segundos. 3, 2, 1. Sit chat, vamos. Eso, muy bien. Vamos, sentadilla. Con calma, no se apure. Estamos calentando nuestro cuerpo y activando. No queda nada. Eso. Suelte piernas. Ahora en el lugar también, suavecito, voy a hacer zancada. Voy a dar una zancada hacia adelante y vuelvo atrás. Zancada y vuelvo atrás. Vamos, 30 segundos. 3, 2, 1. Sit chat, vamos. Toco y vuelvo. Solo apoyo suavecito la rodilla y vuelvo a subir. Eso, con calma. Eso. Muy bien. Suelte. Eso es. Vamos, prepárese. Siguiente ejercicio. En el lugar. Voy a separar piernas. Toco el piso junto. Toco con la otra mano y vuelvo. Sí, voy. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vamos. 30 segundos. 3, 2, 1. Sit chat, vamos. Eso. Vamos, vamos. Eso. Suelte piernas. Vamos a ver. Nuevamente en el lugar. Parto los pies paralelos. Ancho cómodo. Y separo. Llevo un pie adelante. Y el otro atrás. Bajo. Vuelvo. Bajo. Vuelvo. Bajo. Vuelvo. Bajo. Vuelvo. Con control. ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1. Perdón. Ahora sí. Sit chat, vamos. Controlo. Y vuelvo. Vamos, vamos. Queda poco. Eso. Suelte piernas. Muy bien. Suelte los brazos. Imagino que ya entró un poquito en calor. Así que vamos a empezar con un poquito de trabajo de desplazamientos. Lleguen en el lugar. Entonces, desde la posición de combate. ¡Pah! Vamos a rebotar y al número vamos a hacer cambio de guardia. ¿Sí? Misma posición. Cambio mis pies de posición pasando por el frente. Y acomodo mis brazos en la guardia. Cambio. 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 ¿Ok? Vamos. Con el número trabajamos. Opción de combate. Tiro guía. S'hechad. ¡Pah! Vamos suavecito en step. Al número hacemos cambio de guardia. Vamos. ¡Haná! ¡Bull! ¡Set! ¡Nit! ¡Dos! ¡Dios! ¡Haná! ¡Yol! ¡Ahop! ¡Yol! ¡Vamos! Mantenemos el ritmo. Una vez más. ¡Vamos! ¡Haná! ¡Nul! ¡Set! ¡Nit! ¡Dos! ¡Yos! ¡Haná! ¡Yol! ¡Ahop! ¡Yol! ¡Caño! Muy bien. Suelte piernas. Eso es. Vamos. Toma un poquito de agua. Continuamos. Siguiente movimiento. Vamos a hacer desplazamiento. Adelante y atrás. ¿Sí? En step. Como soy en el piso, vamos. En step. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Cada vez que cuento voy adelante y atrás. ¿Sí? Vamos. Hacemos diez por lado. Vamos en step. Ahora sí. Adelante y atrás. ¡Haná! ¡Bul! ¡Set! ¡Nit! ¡Dos! ¡Yos! ¡Hila! ¡Yodol! ¡Ahop! ¡Yol! ¡Eso! ¡Grabia de guardia! ¡Pah! ¡Misma dinámica! Vamos. En step. Adelante y atrás. ¡Vamos! ¡Haná! ¡Bul! ¡Set! ¡Nit! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hila! ¡Yol! 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 ¡Solte piernas! ¡Vamos a seguir trabajando! ahora en el lugar vamos a hacer desplazamientos y voy a llevar la pierna que tengo atrás hacia el frente y luego la misma pierna la llevo hacia atrás en este caso mi pie izquierdo que va a estar adelante en el inicio va a quedar de pivote y sólo va a desplazar de aquí aquí se queda fijo y desplazo sobre el metatarso en la punta del pie para que deslice si se fijan muchas zapatillas en ese punto tiene un circulito que se supone que va a ayudar a ese tipo de movimiento de rotación en el piso para que sepa más o menos dónde es el punto de apoyo entonces con número voy a ir adelante y atrás si vamos cuento 1 voy hacia adelante cuento 2 hacia atrás y vamos cambiando vamos presión de combate vamos trabajamos los desplazamientos con número ahora repetimos pero cada vez que cuente voy adelante y atrás cuento 1 adelante vuelvo 2 adelante y vuelvo si vamos en este cuento vamos a ver vamos a ver y luego y luego y luego ajo y y calo eso es suerte vamos con la otra guardia acción de combate y repetimos primero cuando cuente voy adelante segundo hacia atrás y mantengo ok vamos recuerda que estamos con la otra guardia pierna derecha al frente vamos en este vamos con el número vamos con el número vamos con el número y 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 a la cuenta hago ambos desplazo adelante y vuelvo hacia atrás vamos, mismo que el apoyo de pivot vamos rebotando con número una una la reforzó el piso, vamos, se entrena igual set net dos yes húla jodol a hop última jodol jodol suelte piernas eso es, es normal ahora tener fatigado un poquito sobre todo en la pantorrilla, un poquito en el cuadro ¿si? toma agüita eso, suelte piernas ahora vamos a hacer con ambos pies voy a estar en step voy a desplazar hacia el frente ¿si? con paso pum, paso al frente retrocedo y desplazo con la otra pierna retrocedo retrocedo pam, 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 pam ¿si? vamos, contando que vale cada cuenta cuando aguanto el primero adelante, retrocedo segundo adelante, retrocedo vamos, ahora si son de combate quiero que se chate pa eso, vamos en step me muevo vamos vamos, vamos 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 2 2 4 4 última 1 Vamos, suelte vamos repetimos una vez más en step, vamos un poquito más rápido ahora, vamos rebotando descanse, eso es, suelte pongo un poquito de agua vamos, último trabajo de desplazamientos, el día de hoy hacemos el trabajo casi inverso, voy a estar en step, moviendo en posición de combate voy a desplazar con ambos pies hacia el frente, un desplazamiento normal y una vez llego a mi posición, salgo atrás con un paso, luego lo mismo, adelante y esquivo dando un paso hacia atrás ok, vamos a trabajar igual que antes, las primeras 10 más suaves, coordinativas y la segunda tratando de ser un poco más veloz ok, vamos entonces desplazamiento adelante y paso atrás vamos, posición de combate cruz eso eso vamos en step trabajo inverso, vamos suelte una pa pasa dul pa pasa set pa pasa net pa pasa dos pa pasa pasa yos pa pasa yos pa pasa yol pa pasa a hop pa pasa yol pa pasa eso suelte y ahora repetimos a mayor velocidad vamos, posición de combate pa vamos vamos yol buen número una pa pasa a dos pa pasa set pa pasa net pa pasa dos pa pasa yos pa Vaya Dedo Vaya Yodol Vaya Ajop Vaya Y última Yol Vaya Calió Trabajamos mucho desplazamiento Vamos, suelte piernas Hidrátese Toma agüita Eso es Suelte Vamos a estirar arriba Con ambos brazos Nada Eso, suelte Vamos hacia un lado Separo ligeramente los pies Voy hacia un lado Y la mano atrás de la nunca Vamos Cambio de lado Hacia atrás Vamos Eso, suelte Que calor hace todavía ¿No? Vamos Pies ancho de mis caderas Puntas mirando hacia el frente Paralelos Vamos a mantener 10 tiempos abajo Insisto 10 veces Y luego profundizo Con mucha intensidad Si trato de llegar lo más Abajo posible Entonces, primero Mantemos 10 tiempos Vamos Rodillas extendidas Y estiro Y estiro Aná Y el gop Yodol Ajop Yol Insistencias Aná Dul Set Net Pasot Yosot Y el gop Yodol Ajop Yol Ahora estiro al máximo Aná Dul Set Net Pasot Yosot Y el gop Ajop Yol Suelte piernas Separo Eso es No en exceso Un poquito Si Dos Tres anchos de cadera No más que eso Y mantenemos a un lado Y luego al otro Vamos Aná Cambio de grado Eso es Al centro Vamos Lo más que pueda Rodillas extendidas Vamos Molino Cruzando brazos Vamos Aná Dul Set Net Asot Yosot Yol Yol Ajop Aná Dul Set Net Asot Yosot Yol Piotón Ajop Yol Suelte piernas Eso es Vamos Separamos Ambos pies Flexionamos Rodillas Y Bajamos Eso es Poco a poco Forma controlada Acomode su cadera Vaya soltando Eso es Separo Hacia un lado Con fuerza Eso es Empuje Cambio de lado Apoye ambos codos Y separe más Eso es Desde esa posición Voy a estirar una pierna Y voy a bajar Hacia un lado Cambio de lado Cambio de lado Abrimos Vamos Vuelvo a cambiar Eso Profundice Más Bien Cambio Ahora vamos de un lado a otro Contamos Hanaj Eso Dul Set Net Lasot Yusot Yilgob Yodol Ahop Yol Vamos de pie Eso es, suelte ambas piernas Estiramos largo atrás Pierna derecha, apoyo metatarsos Cuerpo recto Elguido Y bajo Eso, hanaj Ambas manos al piso Rodilla por fuera Y bajo más Cambio de lado Largo atrás Eso Ambas manos al piso Muy bien Me siento en el piso Separo ambas piernas Eso es Separe Muy bien Me queda ahí sentado Vamos, ya hago insistencias Al centro Vamos Hanaj Dul Set Net Lasot Yosot Yosot Yilgob Yodol Hop Yol hacia un lado Hanaj Dul Set Net Lasot Yosot Yilgob Yodol Hop Yol Y repito al centro Vamos Hanaj Dul Set Net Azot Yosot Yilgob Yodol Ahop Yol Vamos, ahora hacemos a un lado Al centro Al centro Al lado Y me devuelvo Si Vamos, contamos Hanaj Dul Set Net Azot Yosot Yilgob Yodol Ahop Yol Hanaj Dul Set Net Azot Yosot Yilgob Yodol Ahop Yol Eso es Junte poco a poco ambas piernas Eso es Vamos, me pongo de pie Suelto Sacuda Eso es Vamos, muy bien Vamos, hace un poquito Suelte las piernas Ahora vamos a hacer un poquito de trabajo De fuerza Antes de hacer las técnicas de pateo Entonces vamos a sostener nuestra rodilla de forma frontal Estiro con mis brazos Llevándola lo más cerca de mí Diez tiempos Suelto Mantengo diez tiempos Y luego diez tiempos Insisto Buscando Darle más altura Pero mediante mi propia fuerza Así sin ayudarme con las manos Vamos a hacer eso con la pierna derecha De forma frontal Pierna izquierda Y luego de forma lateral Pierna derecha Y pierna izquierda ¿Sí? Vamos Elevo frontal Si le cuesta mucho Puede afirmarse de la muralla No hay problema Y vamos Tres Dos Uno Sit chat Nada Ahop Yol Suelto Y mantengo arriba Yol Ahora insistencias Yol 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 Suelte Eso es Estiro un poquito atrás Cambio de piernas Cambio de pierna Misma forma Elevo lo más alto que pueda Ayudándome de mis brazos Tres Dos Uno Sit chat Anah Yol Vamos Solo fuerza Yol Yol Insistencias Yol Vamos Yol 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 Muy bien Yol Yol salte piernas misma dinámica de forma lateral si lo requiero puedo firmarme de la muralla recuerde que el pie de apoyo queda mirando hacia atrás hacia atrás y desde ahí el leo ok vamos 10 10 y 10 mantengo luego con mi fuerza y luego rebote si buscando mayor altura posición lateral como mi rodilla y hoy estamos 10 hoy día vamos el ego al máximo es una alcance a su altura empezamos a contar para net yosot yodol yodol yol mantenga yol arriba vamos hana ahop yol descanse suerte piernas vamos con la pierna izquierda vamos repetimos ahora con la otra pierna voy a tratar de firmarme aquí que acomodar un poquito las cosas pero se puede vamos lateral vamos elevo me ayudo y cuento hana mantengo vamos rebotes eso calió suerte piernas toma agüita eso vamos a soltar un poquito ambas piernas pateando el aire forma fluida si vamos suerte moviliza un poquito eso vamos entonces primer ejercicio suave vamos a patear ap chagi si al aire cambiando de pierna posición de combate pateo ap chagi cambio ap chagi cambio si hacemos 10 vamos soltando vamos con números vamos con números pasajan 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 mientras descansamos misma forma cambiando de irna vamos a patear doble chagi con un lado y con el otro sucesivamente ok entonces en el lugar voy a patear doble chagi vuelvo doble chagi vuelvo doble chagi y completo las 20 repeticiones si soltando vamos acción de combate quiero ir vamos con el numero pasa dul pasa set pasa net pasa dos pasa yos pasa hilo pasa yodol pasa hop pasa yol pasa una vez más pero vamos a combinar voy a hacer ap chagi ap chagi dolio dolio ap chagi ap chagi dolio dolio si vamos vamos a contar hasta 20 recuerde dos ap chagi uno con cada pierna y luego dolio chagi también uno con cada pierna pucho a pusión de combate pucho con número hana pasa dul pasa set pasa net pasa dos pasa yos pasa hilo pasa yodol pasa a hop pasa yol pasa hana pasa dul pasa set pasa net pasa dos pasa yos pasa yos pasa yodol pasa yodol pasa a hop pasa yol pasa uuuh suelte piernas eso es lo hacemos una vez más toma un poquito de agua misma dinámica misma dinámica ap chagi ap chagi ap chagi dolio chagi dolio chagi dolio chagi si vamos suelte combate quiero ir chat vamos vamos fluido con número chiquit vamos pasa dul pasa set pasa net pasa dos pasa yos pasa hilo pasa yodol pasa hop pasa yol pasa hana pasa dul pasa set pasa net pasa dos pasa yos pasa hilo pasa yodol pasa a uuuh vamos toma aguita eso es respire tome aire vamos a trabajar un poquito ahora con desplazamientos ok suelte aprovechemos de estirar un poco separo mis rodillas eso es voy hacia un lado cambio bajo hacia un lado estiro profundo cambio eso es bien suelte piernas entonces siguiente trabajo vamos a estar en step rebotando y en el lugar vamos a desplazar vamos a desplazar y patear primer movimiento voy a desplazar pum y una vez caigo si del desplazamiento voy a hacer uno pateo dorio chagi y vuelvo atrás si voy a volver con dos desplazamientos eso si me explico el primer desplazamiento subo un movimiento el dorio chagi también me va a desplazar al frente y desde aquí voy a hacer uno dos me quedo en step y repito ahora con la otra pierna voy a hacer uno dos y recupero mi posición si vamos a ver si se para el frente voy a desplazar uno dorio chagi caigo desplazo dos veces y ahora de nuevo desplazo uno al frente dorio chagi y recupero dos veces hacia atrás vamos veamos como sale lo voy a hacer en diagonal si eso uno dos y recupero uno dos y recupero si vamos a hacer diez veces vamos hay poquito espacio pero espero que se entienda espero que usted lo pueda ejecutar de buena fuerza forma más allá de que si a mí se ve perfecto toda la ejecución lo importante es que usted pueda trabajarlo en su casa ya yo tengo espacio para hacerlo no para mostrarlo ya por temas de cámara vamos posición de combate vamos con calma practicamos nuestra coordinación vamos con números una pa 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 ya eso vamos bull pa ya pa ya bien set pa ya pa ya bien si ya paz ya nad pa ya 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 10 10 12 12 13 14 15 18 18 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 26 27 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 35 35 34 35 35 36 36 36 37 36 37 38 38 39 39 40 Vamos con el número. Una, pa, pa, ya. Eso, vamos. Dul, pa, pa, ya. Set, pa, pa, ya. Net, pa, ya, pa, ya. Dos, pa, pa, ya. Vamos. Y once, pa, ya. Pa, ya. Uno, pa, pa, ya. Y doi, pa, pa, ya. A hop, pa, pa, ya. Y última. Yul, pa, pa, ya. Muy bien. Suerte. Vamos, ahora lo hacemos un poquito más rápido. El mismo ejercicio. Desplazo atrás. Pateo, pa, ya. Posición. Desplazo atrás. Pateo. Posición. ¿Sí? Vamos. Posición de combate, kirugui. Sitchat. Pa. On step. Eso, relajese. Muévasse. Con número. Una. Pa. Pa, ya. Vamos, seguimos con la misma pierna. Adelante, perdón. Cambiamos de pierna. Cuidado con chocar con las murallas. Cuidado con chocar con las murallas. Dos. Dos. Pa, pa, ya. Pa, ya. Yus. Pa, pa, ya. Pa, pa, ya. Yudol. Pa, pa, ya. A hop. Pa, pa, ya. Y última. Y última. Yul. Pa, pa, ya. Descanse. Toma agüita. Último. Vamos a estar en el lugar. En step. Voy a patear al frente. Pa, ya. Caigo adelante. Salgo atrás. Pateo. Caigo. Vamos a hacer diez por cada lado. ¿Ok? Repito. Pateo doble, chay. Pa, ya. Desplazo atrás. Pateo doble, chay. Ahí, con mi otra pierna. Pasa. Y recupero mi posición. ¿Sí? Para poder iniciar de nuevo el ataque. Vamos, en step. Con número. Ahí estamos. Vamos. Una. Pasa. Pasa. Vamos, hicimos la primera. Pasa. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya! 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 ¡Y última! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Tome aire! ¡Vamos por la otra guardia! guardia igual, en step, sin step, batió una para allá, salgo atrás y voy con la otra pierna vamos 10 y terminamos, vamos con la energía clase largo del día de hoy vamos ahora sí d waria fin pasé, pasé vent pasé, pasé vent pasé ¡Pascha! ¡Yos! ¡Pascha! 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 ¡Yos! ¡Pascha! ¡Vamos! ¡Pascha! ¡Pascha! ¡Y última! ¡Pascha! ¡Pascha! ¡Caleo! Bueno chicos, chicas, espero les haya gustado la clase de hoy Estuvo un poquito exigente, pero sí vamos mejorando Recuerda mantener una buena higiene, lavarse las manitos Usar mascarilla en espacios públicos O donde sea de forma obligatoria Cuídese mucho, cuide a su familia Y nos vemos en la próxima clase ¡Chariot! ¡Saluda! ¡Hamsanida! ¡Hasta luego! ¡Que estén muy bien! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!